¿Cómo se pela un mango? Así se pela un mango Cortas el culillo pa' poderlo apoyar Y clavas el cuchillo hasta que el hueso diga ya Cortas y rodeas la pepita por un lado Y repites el proceso hasta que quede todo cortao Quitas los sobrantes pa' que quede todo apañao Por un lado y por el otro y dejas el hueso a un lado Cortas la pulpa con un cuchillo afilao Y la sacas con cuchara dejándolo to' pringao Otra alternativa si quieres quedar fetén Es cortar la pulpa y ponerla del revés Oye, oye, ¿y los sobrantes qué? ¿Qué hacemos con los sobrantes? Pues los pelas y te los comis Suscríbete Y dale a like Comenta algo Comparte Comparte Suscríbete Y dale a like Comenta algo Comparte Comparte Suscríbete Y dale a like ¿Por dónde está algo? Comparte Comparte Suscríbete Y con Another ¡Suscríbete al canal!